Dios tiene un propósito con mi vida Porque la cosa que a mí me ha pasado Yo puedo escribir un libro Siempre la gente me pregunta ¿Por qué tú estuviste presa? Lo primero es que El primer depósito fue de $650,000 Yo le doy el dinero Y él me dice Yo te lo voy a poner de nuevo mañana Vamos a hacer esos par de días Para que tú Tenga un buen historial Yo te voy a ayudar con lo de la visa Oye, mira, yo me veía en Estados Unidos Yo ya me veía viajando Yo hice eso Alrededor de Trece veces Pues ya tú sabes Se tiró la policía Como que Ahí había un Como que era el capo más grande De República Dominicana Nada más Dios sabe todo lo que yo pasé ahí Toda el hambre Toda la escasez Todas las humillaciones Toda la impotencia ¿Te llegaron a maltratar? ¿Qué te digo? En verdad sí Pero son cosas que pasan Porque no fueron $8,947,000 pesos Eso fue lo que saqué yo Fueron $27,000 ¿$27,000? Sí ¡Wow! Sí Bienvenidos a otro episodio De más allá de las redes En esta ocasión Otra interesantísima historia Así que mi consejo Como siempre Ya ustedes lo saben Pero me gusta repetirlo Acomódense Comuníquense con su mamá Con su papá Con el vecino Preparen un cafecito Un juguito Cualquier cosa Que te haga sentir bien Para que juntos Conozcamos la historia De una joven Que se dedica al mundo Del maquillaje En la República Dominicana El maquillaje Desde hace varios años Está en auge A ella le encanta Maquillar Es su pasión Pero también tiene Una historia Bastante interesante Yo diría que Digamos que difícil Pero afortunadamente Ella ha logrado Salir airosa De un proceso Que a muchos Los deja Básicamente En el piso Ella se ha levantado Su reputación Se vio entredicho Debido a que Conoció a una persona Que la metió En cosas bastante Complicadas En términos legales Pero ella Nos contará en detalles Así que bienvenida A más allá De las redes Lorena Isabel ¿Cómo estás? Gracias Bien Gracias por la bienvenida Aquí estamos Por primera vez A hablar De todo lo que pasó Con lujos y detalles Que bueno Lorena Tú sabes que Esto del maquillaje A mí Yo he tenido La oportunidad Gracias a Dios De conversar Con muchas maquilladoras Me corrigieron el término No son maquillistas Son maquilladoras Por lo menos así me dijeron Maquilladoras Exacto Así me han dicho Y a todas Les apasiona Esto del maquillaje O sea lo hacen Porque Es un arte Exacto Les divierte ¿Cómo te enamoraste Tú del maquillaje? A través de un accidente Que tuve Cuando tenía 8 años Que fue una cicatriz Que tengo aquí No sé si tú la logras apreciar Tuve un accidente Me traspasé una puerta De cristal No la vi Esto me cortó la cara Y desde ahí Yo tenía 8 años Imagínate Ya que yo tenía 10 Wow Yo empecé a empecinarme Con taparme esa cicatriz Yo me robaba Lo maquillaje a mi mamá O sea se lo Cogía y eso Y ella siempre Buscando la manera De taparme eso O sea a los 8 años Tú atraviesas una puerta De cristal Y eso te marca la cara Sí Y con 8 años ¿Cómo maneja una niña eso? Imagínate En ese momento Yo no reaccioné así a eso Porque era una niña Y yo recuerdo Que ya fue A partir de los 10 años Cuando yo iba para los Los campamentos escolares Y eso Que me relajaba Me decían Scarface Ajá Pero cara cortada Entonces yo Me empecine a taparme Esa cicatriz Sí porque los niños En esa edad Son bastante crueles Claro, claro, claro Tengo unos vanos recuerdos No mucho Pero me acuerdo De que ese fue El meollo del asunto Entiendo ¿Y dónde naciste tú? ¿Dónde te criaste? Háblame de tu infancia Yo soy de Jaina Jaina Sí, yo soy jainera Nacida y criada Se podría decir Allá En Jaina ¿Vivías con tu papá? ¿Con tu mamá de pequeña? Con mis padres Luego mi papá Se fue a Estados Unidos Luego empecé a vivir Con mi mamá y mis hermanos Hasta que mis hermanos También se fueron Y luego nos quedamos Yo y mi mamá ¿Solo ustedes dos? Solo nosotras Hasta que yo tuve una niña Yo tengo una niña ¿Qué edad tiene? 15 tiene actualmente 15 años O sea que la tuviste muy joven Sí A los 15 ¿Te embarazaste a los 15? ¿Cómo pasó eso? Bueno No sé cómo pasó Lo del embarazo Pero me refiero a la situación ¿Verdad? Una joven con 15 años A esa edad embarazada Realmente Realmente No te sabría decir Son cosas que pasan En la vida Y yo no me arrepiento Para nada Lo único que yo tengo En este mundo Luego de Mi mamá Y mi hija Y mi abuela Realmente Eso es lo único Que tú tienes Yo le doy gracias a Dios Mejor que Tuve esa niña Si no la hubiese tenido A ella a esa edad Porque yo tengo Como un problema Para tener hijos Sí Entonces Si no la hubiese tenido A ella Hoy en día No tuviera hijos Yo me siento Como conforme De que Tengo la edad que tengo Tengo una hija Que es de 15 años Que maquilla Igual que yo Puede trabajar conmigo Y demás ¿Como tu hermana? Claro Ya Pero tener una niña A los 15 No debió ser nada fácil ¿Tu mamá Que te dijo Cuando se enteró Lorena? Bueno mi mamá Realmente En primera instancia Tú sabes Ella Contra tu papá Tu papeles Yo me iba para Estados Unidos Primero que mis hermanos Porque mi papá Me sometió a mis papeles De otra manera Porque yo era su hija Adoptiva O sea Él no me engendró Entonces Él me pidió Como hija adoptiva De su esposa Entonces Fue un proceso Que él buscó Un abogado Y todo Porque yo no tenía Su sangre El miedo de él Era que cuando Iniciara el ADN Yo no saliera Y eso Él hizo un proceso Diferente Entonces yo dañé Todo el proceso Porque me emancipé Ok Entonces Tú comienzas Con esto del maquillaje Por lo que te pasó A los 8 años Sí Pero a nivel profesional O ya como Para ganarte la vida ¿Cuándo inicia? Bueno ya Para yo vivir de eso A nivel profesional Inicia hace Se podría decir Que 9 años Yo hice Mi primer taller Yo primero hice Un taller Con Miss Lula Una maquilladora Muy conocida Y de ahí Me fui Enamorando Cada día más Del maquillaje También me dejaba Muchísima gente Conocía muchísima gente Buena en el camino Y aparte de eso También yo hice Un masterclass Con Nina En una academia Muy conocida Y he ido Tú sabes Ya tengo casi 9 años Viviendo del maquillaje O sea tú primero Te preparaste Estudiaste Sí yo me preparé Pero no te puedo decir Que hice Una carrera Antes de empezar A maquillar Ya yo era maquilladora Cuando yo hice Mis primeros talleres Y mis primeros masterclass O sea yo entiendo Que lo mío Fue un don de Dios Porque que yo Hacía unos maquillajes Y la gente detrás de mí Con una euforia Y yo pero Era porque yo lo hacía bien Y yo no había estudiado Ni siquiera YouTube Ni siquiera yo te puedo decir Que yo vi un video En YouTube Para aprender No yo veía una foto Yo trataba de hacer lo mismo De la foto Entiendo Además de maquillarte tú ¿Cuál fue la primera persona Como que tú maquillaste? Que yo maquillé Que te recuerde así Antes de Antes de Obviamente de comenzar A hacerlo como negocio Tú comenzaste maquillándote tú Para taparte la cicatriz Pero ¿Quién fue la primera persona Que te dejó como maquillarla? Que tú recuerdes Bueno yo recuerdo Porque de eso Yo no me voy a acordar Pero Porque tengo muchas amigas Que fueron las primeras personas Que maquillé Pero eran mis amigas Ella Me apoyaron desde el día uno Pero la primera persona Que yo recuerdo Que me dio la oportunidad De sin ser mi amiga Ni nada Pagándome Fue una chica De allá de Jaina Que ella se iba A Perdón A casar Y ella me contrató Para que yo la maquillara A ella y a su cortejo Ella me dio la primera oportunidad Que de ahí fue que yo Dije Pero yo puedo vivir de esto Bien Interesante ¿Y cómo quedó ese maquillaje? Bueno Yo lo veo hoy en día Yo digo Mi madre Estaba loca Pero a ella Les encantó En ese tiempo Eso es lo importante Y me pagaron bien Eso es lo importante Entonces tú Tú montaste un negocio Como tal Sí Yo fui la primera En montar un estudio De maquillaje En mi sector Guau ¿Y cómo hiciste eso? ¿De dónde sacaste el dinero? Bueno ¿Qué te digo? Lo primero es que fue Yo empecé en la sala De mi casa En la galería Perdón Es donde mi mamá Y de ahí Yo dormí en una camita Y yo enciendo Todo lo que yo conseguía Maquillando Lo metía abajo del colchón Abajo del colchón Abajo del colchón Cuando yo me vi Con algo suficiente Que no era mucho Yo recuerdo que eran como 30 mil pesos Yo le dije a mi papá Que me regalaron Un aire acondicionado Que yo quería montar Un estudio Y alquilar un local Pero el local Nada más tenía Gracias a Dios El local tenía sus espejos Y tenía como un Un stand Así como un vanity Negro Con gavetas Porque eso era de un barbero Ya Entonces tenía los espejos Y tenía eso ahí Yo nada más me instalé Con los maquillajes Con los ojos que yo tenía Y el aire Y ahí comenzaste Ajá Mi papá me lo regaló el aire Me mandó 500 dólares Muy bien ¿Y cómo te fue En ese emprendimiento Iniciando? Oh pero Imagínate Yo me acuerdo que Los 31 de diciembre Los 24 de diciembre Yo el cañonazo Me esperaba Año tras año Maquillando Sí me fue Me fue muy bien La gente me consumió Guau O sea que Ganaste buen dinero En maquillaje Sí no te puedo decir Y que uff Mucho dinero Porque realmente Tú sabes Yo soy de un sector Que realmente no es O sea No puedo No se podía cobrar tanto El maquillaje Estaba empezando En ese tiempo A coger como ese auge De De que Era importante La gente Un maquillaje Tú sabes Para una foto Pero no todo el mundo Tenía esa educación Con el maquillaje La gente entendía Que eso no era Algo como que Ay hombre Un maquillaje Y me tiraba muy Por el piso del trabajo Y muchas veces Yo lo dejaba más barato Para no dejar de hacer trabajo Porque vivía de eso Claro Pero tenías un negocio propio Siendo una joven Emprendedora Siendo una muchacha joven Eso es importante O sea Tampoco lo minimices ¿Tú sabes cuánta gente Hay por ahí Queriendo tener un negocio? Claro Yo me sentía bien Porque yo Vivía de lo que amaba hacer O sea Yo vivía de eso De lo que me gustaba Ya Hay unas publicaciones En la prensa Donde resaltas De forma Digamos Negativa Quiero que le expliques Aprovechando la entrevista A toda la gente Qué fue exactamente Lo que pasó Y cómo tú llegas A vincularte A un caso Delictivo ¿Qué fue realmente Lo que pasó Lorena? Bueno En primer lugar Siempre la gente Me pregunta ¿Por qué tú estuviste presa? Lo primero es Que a mí se me acusó De lavado de activo Delito de alta tecnología Estafa Y asociación de malhechores Wow Yo digo que yo nací Con una suerte Que yo entiendo Que Dios tiene Que tener un propósito Dios tiene que tener No Dios tiene un propósito Conmigo Porque que Nada más Para yo venir aquí Se me rompe el teléfono Se me de qué caro Doves el maquillaje Dios tiene un propósito Con mi vida Porque la cosa Que a mí me han pasado Yo puedo escribir un libro Entonces bueno Yo tenía 400 libras Así como tú me ves Ahora yo soy así Adelgace Porque yo me hice Una cirugía bariática Yo soy Entiendo que las mujeres Como yo Yo lo entiendo así No sé si alguien Me corrija O tú Que las mujeres Que trabajamos Tenemos Somos emprendedora Productiva No ganamos el peso Tenemos Tendemos a tener Energía masculina Perdón No atraemos hombres Suplidores Ni que asumen a la mujer Yo Yo nunca había vivido Eso de que un hombre Llegar a mi vida Resolviéndome las cosas Yo no había vivido eso Y Yo lo asociaba mucho Con mi peso Eso Ay yo tengo Casi 400 libras Yo estoy muy gorda Yo cuando Yo tenía una pareja En ese tiempo Yo teniendo todas Esas libras Y yo entendía Que me amaba Yo entendía Que él me amaba Y él actuaba Como que me amaba Pero lo de él Era de él Y lo mío No te puedo decir Que yo le daba a él Porque realmente Nunca pasó Pero él nunca me ayudó Y yo muchas veces Tenía que Yo viviendo Con él Tenía que resolver yo O sea Vivían juntos Viviendo juntos Y él no se ocupaba En el noviazo entero Él nunca se ocupó De resolverme nada 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 ¿Y cuando vivían juntos? Cuando vivíamos juntos Sí él me resolvía Pero menos que yo Pero se entendía Porque yo ganaba Más que él Ok Pero tampoco era Que él tenía Esto de que No me va a dar Todo el dinero Él sacaba Sus compromisos Primero Lo de él Y luego A mí irá Para la casa Yo siempre tenía Que poner mucho más Él era un 30 Y un 80 Wow Pero cuando tú dices Que nunca atraías A hombres Como proveedores Creo que a eso Te refieres Era porque No eran detallistas Contigo No te hacían regalos Además de suplir Cosas en el hogar Por ejemplo Que es algo Que es una responsabilidad Colectiva ¿Verdad que sí? O de ambos Pero detallistas contigo No eran personas Que te sorprendían Con regalos Nada de esas cosas No Yo nunca había vivido eso Entiendo Y tú lo asociabas Con tu imagen Con mi peso Tú te sentías Te menospreciabas A ti misma Tú tenías Una autoestima baja Realmente sí Realmente sí Porque Yo entendía que Eso me pasaba Por esa razón Y yo estaba muy mal Muy mal Porque eso no es por eso Pero realmente sí Entonces Yo conocí a una persona Cuando Yo me hago Una cirugía bariática La gente Ha asociado mucho Mi cirugía bariática Con el tema Por el cual yo estuve presa Pero la fecha Pero la fecha De mi cirugía bariática No tiene que ver Nada con la fecha En la que esto Empieza a ocurrir Yo tenía ya Siete meses De operada Cuando yo conocí A este muchacho Yo había adelgazado Entonces yo entiendo De que él llega a mi vida Él llegó a mi vida Resolviéndome todo Lo que yo nunca había vivido Entonces yo entiendo Inmediatamente Rebajé Era la gordura Sí Porque yo empecé a rebajar Y me veía bonita Me veía súper joven Me veía hermosa Y empezaron a Escribirme personas A decirme Hola perdida Personas que nunca me habían escrito Entonces cuando él llega a mi vida Tú era la que te decían Hola perdida Pero continúa Entonces Este muchacho Llega a mi vida Él Yo entiendo que él me estudió Porque es que Él fue como Todo lo que yo necesitaba En fracciones de segundo Él se convirtió Yo tenía a alguien Cuando yo lo conocí Yo tenía a una persona Y Pero era una Era un muchacho básico Que Tú sabes Éramos pobres los dos Y eso Entonces Como yo me había hecho Esa bariática También fue después De la bariática Que conocí a ese muchacho Yo tenía una relación Con él y eso Pero él No tampoco me Me ayudaba Económicamente Porque era un muchacho joven Esa fue otra Que yo empecé A traer jovencitos Después de que rebajé En fin Entonces Conozco a esta persona Esta persona llega a mi vida Mira Él empezó a escribirme Por las redes Por Instagram En ese tiempo Yo me acuerdo Que había una moda De no publicar nada Como que tú Tenías el perfil Una foto como nula Sin foto El nombre Y cero publicaciones Yo me lo encuentro raro Y a la vez No me lo encuentro tan raro Porque todo el mundo Eso era como una moda Él me escribe por Instagram Y empezamos a hablar Y eso Hablaba una cosa de Normal enamorándome Tú me entiendes O sea Tú no lo conocías Personalmente No Yo no lo conocía en persona Él me escribía por Instagram Pero él no tenía fotos De perfil Ni tenía fotos En el En el Perfil del Instagram No tenía fotos Y yo siempre le decía Pero mándame una foto Pero mándame una foto Y él no Yo te voy a Tú me vas a ir personal Tranquila que yo te voy a gustar Él me decía Pero que yo realmente No lo conocía Yo no podía sentir Ningún afecto Por esa persona Porque yo no sé Quién era No tenía ni foto Ni nada Entonces cuando yo lo veo Que nos vemos Pero ya teníamos hablando Alrededor de Él dándome seguimiento Hay como un mes Hablando conmigo Entonces cuando nos vemos Personal Él me dice Yo te quiero hacer un regalo Yo me encontré eso El fin del mundo Cuando lo viste Lorena Te cayó bien Él se veía Te pareció agradable Ni bien ni mal Como que Era más pequeño que yo De estatura Pero no era feo No se veía mal O sea no te gustó Pero bueno está bien No exacto No me gustó Físicamente Pero no era que Era desagradable Ok Como hombre tampoco Se veía bien Pero si te agradó Lo que te dijo Claro Porque es que nunca Me había pasado Nunca me había pasado Que un hombre me dijera a mí Acabándome de conocer Yo te quiero hacer un regalo Y yo lo asume De una vez dije Ah pues porque rebajé Ya estoy consiguiendo Otro tipo de hombre Ya Entonces Él me dice ¿Qué es lo que más te gustaría? Que yo te regale Yo no lo creo en verdad Que él me va a hacer Dique un regalo Pero él insistió Yo te quiero hacer un regalo Yo te quiero hacer un regalo Bueno yo pensé Maquillaje Ah regálame maquillaje Nosotros fuimos A una academia Que era Escuela Estudio Y tienda de maquillaje Y él me compró Como 16 mil pesos De maquillaje Si me compró Unos cuantos productos Que son un poco costosos Y que hace mucho Quería tener Y aproveché Luego él Ese fue el primer regalo Ese fue el primer regalo Conociéndote ahí mismo Luego nosotros Volvimos a salir Y eso Y él me decía Yo me siento Que no se sentía conforme Con ese regalo Que él quería hacerme Otro regalo Que eso fue como Muy poca cosa Que si yo no me puedo No Él me decía Él relajaba conmigo Como que Pero tú eres Tú sales barata Porque yo ni bebo Yo No me gusta la discoteca A mí me gusta Matar en mi casa Tranquila Viendo televisión Con mi hija Entonces Tú sales barata Pero dime algo Que tú quieras Y yo le dije Bueno yo quiero un pelo Yo quiero un pelo Él me compró Un cabello Yo me acuerdo Yo rojo Y ya tú sabes Que yo creo que Le costó como 21 mil pesos El cabello Luego de eso Él me dijo Que quería ir conmigo Para un resort Todavía él y yo No hemos tenido Relaciones íntimas En ese momento Todavía O sea Eso te iba a preguntar Ya tenía una relación Entablada Hablábamos Y él me daba Esos regalos Y yo sabía Que yo entendía Que él me estaba Pretendiendo Como nunca Nadie lo había hecho Pero no habíamos Tenido relaciones Actuales Ni nada Él y yo Entonces Él me dijo Me invitó para un resort Y me dio 24 mil pesos Él primero me preguntó ¿Cuánto tú pagas de casa? Yo le dije Me dio dos meses Sí Paga dos meses Adelantado Ajá Entonces él me dijo Que quería ir conmigo A un resort Pero no llegamos ahí Nunca al resort No llegamos ahí nunca Él me dio dinero Para que yo comprara ropa Para ir para el resort Y todo Y nunca llegamos ahí al resort Él se perdió Se desapareció Sí O sea Él te regaló Básicamente como 100 mil pesos Entre regalos Y el dinero que te dio Yo creo que más Porque él me llevó A hacer una compra A mi abuela También Ahora que me acuerdo Entonces más de 100 mil Y luego se desapareció Se desapareció Ni el resort Ni nada Donde él me había dado dinero Para comprar ropa Para ir para el resort Ni nada Se desapareció Entonces Él vuelve Como al mes Y me dice Yo quiero hablar contigo Él me decía Mami chula Él nunca me dijo mi nombre Yo quiero hablar contigo Algo Y yo Ah no Ok Ven a mi casa Sabía donde yo vivía Donde vivía mi abuela Porque Y donde estaba mi negocio Porque él llegó a irme A buscar a ambos lugares Nada Él Puedo tomar agua Claro Él me dice Mira Yo tengo Un millón de pesos Y yo necesito Una cuenta Para yo sacar ese dinero Porque un primo mío Que le va a construir La casa a la mamá Y yo no lo puedo recibir Porque él me dio Una explicación Ahí Yo estaba Que yo realmente Ahora mismo Yo no me acuerdo Las palabras exactas Que él me dijo Pero todo lo que ese hombre Hablaba para mí Era verdad Porque Dime tú Yo entiendo Que yo estaba Como tapar Entonces Él me dice eso En ese tiempo Yo me acuerdo Que mi hermano Se iba a casar En Estados Unidos Y yo Quería ir a la boda Quería buscar una visa Para ir a esa boda Y yo le digo a él Ah mira Que bien Porque Y ellos me habían hecho La bariátrica Mi mamá Se había hecho una cirugía Una abdominoplastia Mis hermanos En ese tiempo Hacían mucha bolsa De valores Y stock Incluso Yo tengo un hermano Que me ayudó A comprar un carro Que también Se lo han asociado A ese tema Entonces Ellos hacían Bolsa de valores Y stock Les estaba yendo bien Y por mi cuenta Habían pasado Cas No 700 mil pesos Y algo más Entonces O sea De dinero De tus hermanos De mi bariátrica Todo pasó por ahí Y de la De la abdominoplastia De mi mamá Ok Todo pasó por mi cuenta Entonces yo entiendo Que mi cuenta Puede Puede aguantar Un millón de pesos Yo le explico Él me dice De que le deje Ver mi internet banking Yo le dejo Ver mi internet banking Y él me dice Ah mira Pero tú tienes Y ve Los depósitos Y me dice Es mejor Para que no haya problema Mejor no ponerte El millón Sino ponerte El millón En dos depósitos Uno de 550 Y uno de 450 No te generó ¿No te generó alerta Que él te pidiera Ver tu internet banking Y que luego De alguna manera Estableciera una estrategia De dividir el dinero Para no levantar sospechas Porque si el dinero No viene de ningún lado Eh Sospechoso No tendría por qué Levantar sospechas Porque se explica Y punto Tú sabes algo Todo el mundo me dice eso Y en verdad Yo no sospeché nada Todo el mundo me dice eso O sea las personas Que saben lo que pasó Me preguntan eso mismo Y no te di una alerta Tú no tuviste Aunque sea En verdad Ya Porque yo Él fue la C En mi desierto Ya Perdón Él fue el agua En mi desierto Yo nunca había vivido eso Él me está dando dinero Me está resolviendo cosas Y yo quiero buscar una visa Y él me está diciendo Que tiene un dinero Y yo lo quiero pasar Por mi cuenta Claro O sea tú lo viste Como una oportunidad Claro Y de Dios me mandó Yo pensaba que ese hombre Me lo mandó Dios Esa palabra yo la decía Mucho Ese hombre me lo mandó Dios Entonces él me dice Yo le comento Lo de mi hermano Lo de la boda Lo de la visa Y él me dice Ok pues vamos a hacerlo Un par de veces Que eso no se va a gastar De una vez La primera vez Él me depositó 650 mil pesos Porque es lo que no quería Salirse De los 700 mil Quizás para que el banco No tuviera alguna alerta O quizás Él sabía lo que estaba haciendo Vladimir O sea Él sabía Claro Él me estudió Yo entiendo que él me estudió Mi perfil todo Y cuando viene a ver Hasta mi historial bancario Porque que él es un El tipo No sé dónde esté Que yo me he nunca vuelto A saber a ese hombre Pero el tipo era O es Un intelectual El tipo me estudió Entonces Él me dijo eso Que lo hiciera Un par de veces El primer depósito Fue de 650 mil Yo le doy el dinero Y él me dice Yo te lo voy a poner De nuevo mañana Vamos a hacer Un par de días Para que tú Tenga un buen historial Yo te voy a ayudar Con lo de la visa Oye mira Yo me voy a Estados Unidos Yo ya me voy a viajando Entonces él Me pone el dinero Yo se lo doy Vuelve y me lo pone Al otro día Yo se lo doy Vuelve al otro día Y me lo pone Él nunca pasó De 700 mil Cuando tú dices Me lo pone ¿Eran transferencias O depósitos? Él me lo transfería O me lo depositaba Entiendo yo Porque yo se lo daba Físico Pero que te asegura Que era el mismo dinero Era la misma cantidad Pero no necesariamente Yo entendía Que era el mismo dinero Yo entendía Que era el mismo dinero Porque Dime tú No de seguro No era el mismo dinero Pero bueno Sí no Y yo entendía que sí Porque yo sé que no era Y cómo va a ser el mismo dinero Claro No era el mismo dinero Pero en eso Yo te estoy hablando Lo que yo entendía En ese momento O sea tú en el día Él te estaba ayudando Para que tu cuenta Generara movimientos Claro Yo tuviera un historial Que no me fueran a negar Pero imagínate Ignorancia mía Claro porque sacando dinero Hoy Depositándolo mañana Ignorancia Y te digo que Muchas personas Se acercaron a mí Antes de yo conocer Ese muchacho Y me pedían dinero prestado Porque pensaban Que yo tenía Un estilo de vida Como yo Maquilladora Tiene un negocio Me pedían dinero prestado Para eso mismo Ah mira Yo voy a buscar una visa Yo quiero darle movimiento A mi cuenta O sea eso es algo Que quizá tú lo tengas Como algo que no es usual Pero sí lo es Hay gente todavía Que piensa Que tú dándole movimiento A tu cuenta Sacando y entrando dinero Un día para otro Ay déjame pasarlo Por la cuenta 100 mil pesos Ay déjame pasarlo Por la cuenta Es una creencia popular Y eso no es así Cierto no es así Eso no es así Pues yo debí de ir A donde un abogado De inmigración Que me orientara No llevaba De que yo tenía Que darle movimiento A mi cuenta Con ese dinero Sí pero te creo Porque hay muchas personas Que piensan lo mismo Que sí Que de hecho le dicen A familiares Mira depósitalo en mi cuenta Tú lo sacas después Yo sé que alguien Que alguien que me escuche Yo sé que seguro Pensé igual O pensaba Es así Entonces nada Mi amor Yo hice eso Alrededor de Trece veces Sacaba Y entraba Sacaba y entraba Durante como dos semanas Dos semanas ¿Y él te dio dinero? Sí no Porque él me daba Un cinco mil Él me daba Así Toma mi paquete Como un helado Pero él nunca me dio Dinero así De que Toma Lo que gastó Eso fue lo más Que él gastó en mí Lo que gastó Cuando nos conocimos Que él me regaló Maquillaje Me regaló Todo eso La compra El cabello Eso Pero de que dinero De todas esas transacciones Pero que yo lo hacía Feliz y contenta Porque yo estoy pensando Que ese mi hombre Ya Era el amor de mi vida Que ese hombre A pesar de que Se me hubiese desaparecido Una semana Un mentero Se me hubiese desaparecido Entonces A pesar de eso Yo seguía pensando ¿Y qué explicación Él te dio Para ausentarse ese mes? O sea ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? ¿Para lo del dinero? No Para ausentarse ese mes Él duró un mes desaparecido Mi amor Yo duré casi Yo duré casi Una semana preguntándole ¿Dónde era que tú estabas? Y él me divareaba Me divareaba Así Como que me metí Otro tema Y nunca me dijo Me imagino que lo usó Un nombre falso Yo entendía que tenía su esposa Ah ya Eso era lo que yo entendía Él tiene que ser casado Me imagino que él usó Un nombre falso contigo Claro Yo entiendo que sí Porque yo nunca encontraba Ese hombre en ningún lado ¿Cómo te dijo que se llamaba? Manauri ¿Manauri qué? Nunca me dio apellido ¿Tampoco? No No te dio curiosidad No preguntaste O sea Este señor tiene acceso a tu cuenta Está depositando dinero Yo sentía Como que si yo le preguntaba Yo Iba a crear Como que él desconfiara de mí Porque iba a entender Que yo desconfiaba de él Y yo confiaba al 100% Y mira ahí Ya Entonces dos semanas En este proceso ¿Qué sucede? Mi amor Yo después de que Saco el dinero Y le doy La última El último Dinero que saqué Él me dijo a mí Que íbamos a ir Para el resort Que si compré la ropa Y ya tú sabes Se volvió a desaparecer Pero esta vez no volvió Esta vez no volvió Luego de eso Pasaron seis meses Seis meses La policía dándome seguimiento Por esas transacciones Seis meses Y tú oscurita de todo Pero que si yo hubiese sabido algo Yo me voy del país Un ejemplo Que gracias a Dios No lo supe Gracias a Dios Porque es que la mente Nadie es Nadie nace sabiendo Hay personas que tú la ves Que tú piensas que son inteligentes Que manejan un tema Y no lo manejan Cuando ven a ver Yo ahora mismo Me pasa algo así Dios me libre Y yo no me voy del país Yo enfrento lo mío Porque ya yo le pago a la ley En ese momento Yo me hubiera ido del país Ahora mismo yo fuera prófuga Y no pudiera venir a mi país Claro Pero yo me hubiese ido Claro que sí Por miedo Oh pero claro Si yo hubiese sabido Que lo que yo estaba haciendo Me voy para alguna isla Para algún Compro Qué sé yo Porque es que uno Yo tenía pasaporte Yo no tenía visa Pero yo tenía pasaporte Porque yo estaba en eso De la visa Y había sacado mi pasaporte Oye hay países Donde te puedes ir sin visa También Pero yo no Seis meses después Estoy yo en mi casa Me escribe Una clienta Un día antes Que la maquilla A las seis de la mañana Pero eso era normal Yo iba Cada rato al negocio A las seis de la mañana Clientas Que se iban a graduar Que se iban a casar Yo Tú sabes Madrugo Cojo para el negocio Lo abro Dieron las siete y media Dieron las ocho de la mañana Yo escribiéndole A la clienta Mi amor Pero dime Pero que también Eso era normal Me lo hacían cada rato Sí yo voy ahí Sí es seguro Y no llegaban Ya yo estoy recogiendo Para irme para mi casa Ya yo estoy Ya yo estoy Contra esa clienta Déjame guardar contacto Para cuando me vuelva a tirar Y ellos saben Que ya es así Pues ya tú sabes Se tiró la policía Como que Ahí había Como que era El capo más grande De República Dominicana Ya tú sabes En mi sector Wow En mi barrio En donde yo tenía Mi negocio Ahí todo el mundo Sacó su celular Y ya tú sabes Empezó a grabar Y ahí comenzó La película de terror En ese momento Porque todavía Todavía Yo estaba en el aire De que Eso se iba a resolver Al otro día Todavía yo pensaba De que Ay hombre no Yo le voy a explicar A la policía De que yo le hice Un favor a él De que yo Entraba dinero Y eso Y yo Él me lo daba Yo se lo Él me lo depositaba Yo se lo daba a él Y es que era un favor La policía va a entender Todavía yo estaba En el aire Yo venía A caer En la realidad Cuando En la medida de coerción El juez nos cantó A mí Y a los demás Seis meses preventivos A los demás Sí Porque eran Eran más Y nos conocimos Justamente En el proceso O sea Yo no fui la única Y a cada uno De los imputados Tú le preguntas Y tienen una historia Igualita a la mía Igualita Si no fue Que un tipo Le enamoró Uno que era El mejor amigo Un amigo Del mejor amigo De su hermano Así mismo Éramos A ver Loren Cuando te llevan Se tiran a tu negocio Tú no sabes nada Tú estás sorprendida Porque tú preguntaste ¿Por qué me estás llevando? Claro ¿Qué te dijeron? No que yo me lo debo de imaginar Tú te lo debes de imaginar Y yo Pero dime por favor Dime Dime Yo llamo a mi abogada Que es mi mejor amiga En ese momento Y le digo Esto y esto y esto Reina Y ella me dice Espérate Y pensó Ella pensó Ellos me están diciendo Ella me dijo Una me dijo Que no Por el robo de un celular La abogada mía Va a donde yo le compré El celular Al muchacho Que le busque Los papeles de ese teléfono Que él me vendió Un teléfono robado Pero por un celular No van a ser separatados Estamos todo el mundo Pero es lo único que tenemos No entendemos nada En ese momento Es lo único que tenemos Para salir Porque ¿De qué es lo que está pasando? Ellos me llevaron a mí Me arrestaron Y mi carro Estaba parqueado por ahí Cerca Y ellos me Llevaron a donde mi abuela A la casa materna Y me dijeron Que si yo no le buscaba Ese carro Que ellos iban a Debaratato En esa casa En la casa de mi abuela Que ellos iban a Debaratato Que iban a hacer Un allanamiento ahí Y yo Ay Dios mío O sea por mi abuela Mi abuela estaba allá afuera Mi abuela nada más dijo No le den golpe Me acuerdo como ahora No le den Dijo mi abuela Ella me vio Porque ellos Ellos le bajaron el cristal A la camioneta Para que mi abuela me viera Y ella hizo así Ay no le den golpe Y ahí yo le dije No venga Yo le voy a buscar La llave del carro Pero yo decía Pero para que ustedes Quieren mi carro Que es lo que está pasando Porque es que Todo Coincidía O sea Me hago la bariática De una vez Fue O sea Fuen seis meses después De haberme hecho la bariática Yo hubiese adelgazado Pero De una vez Todo el mundo Desde que me Empiezan a subirse a las redes Ah por eso Porque ya se hizo una bariática Ah por eso Porque ya compró ese carro Tú me entiendes O sea Qué suerte la mía Justamente Me pasa eso Tú me entiendes Y yo entiendo Que la gente piense eso Porque ella no habló del tema Porque que Yo dije Una No me lo van a creer Y dos Yo voy a quedar como Una buena pariguaya Yo voy a quedar como Una idiota Porque todavía Todavía en la cárcel Yo llegué Diciendo la verdad Y yo era la zamba Los primeros días En el módulo Porque te llevan a una área Que tú todavía no estás En la población Con todas las internas Tú estás como Como Te dan como Con una cuarentena Bueno yo caí presa Que has terminado La pandemia Pero todavía sigue siendo así Ahí como que Ya ven tu conducta Tu comportamiento Y ven si tú puedes Y ir para la población O si no O si te tienes que quedar ahí En el módulo Si te dejan viviendo En el módulo Es porque O eres ¿Cómo se dice esto? Cuando una persona Es adicta a las pastillas Adicta Ajá O tú eres Psiquiátrica O tú tienes problemas Te dejan en el módulo Viviendo Pero cuando llevan A las mujeres A la población Es porque Son personas normales Ya Ya tú sabes ¿Cuándo tú entendiste Todo lo que estaba pasando? ¿Te cantan cuántos meses Seis meses Seis meses De medida de cohesión Pero antes de eso Ya tú tenías El panorama completo Mi abogada Yo estando presa Me dijo Mami Esto no es Esto no Esto no es un pequeño Esto no es un lío pequeño Esto no se resuelve hoy Porque Yo sabía Que le iba a llamar a ella Y que ella me iba a soltar Porque yo no he hecho nada Y yo la llamo a ella Y ella Ella estaba allá Porque ellos me llevaron De Jaina Para un lugar Que yo no recuerdo Donde era Pero ella fue para allá Y ella me dijo Te están acusando De esto y esto Cuando ella me dice Ocho millones Nuevecientos cuarenta y siete mil pesos ¿Por tu cuenta? Sí ¿Eso fue lo que pasó Por tu cuenta? En ese En el periodo de tiempo Que yo duré sacando En dos semanas De seiscientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Cuatrocientos Nunca pasó de ahí Guau Imagínate Yo le dije a ella Ay Dios mío Ya tú sabes Entonces te acusan De lavado de activos De asociación de malhechores Sí porque nos combinaron Con todos los demás De que éramos una banda ¿Cuántos eran? Siete Siete Tres mujeres Yo dos más Y cuatro hombres A ellos los mandaron Para la victoria A Naja Yo Hombre Y a nosotras para Naja Yo Mujeres Nosotras intentamos Interactuar A ver Cómo era Dime tú tu historia Dime tú la tuya Y era lo mismo Era lo mismo Mujeres Serias Había una que era O es profesora Y otra que O sea Una señora enferma Y todo ¿El mismo tipo? No Porque ellos eran Como una banda Ese fue el que me tocó a mí Ellos eran como una Ellos estaban sabiendo Lo que estaban haciendo Tremendo Guau Señora hay que tener cuidado Claro que sí Entonces te mandaron Para la cárcel Y cómo Cómo viviste Ese proceso Ahí adentro Bueno Yo no le deseo La cárcel a nadie En verdad A nadie Porque que Tú eres Tú eres una basura Ahí adentro Tú no vales nada Tú no vales nada Ahí No te puedo decir Que ellas te maltratan Con un golpe Pero te maltratan Verbalmente No Mira Cada vez que yo Intento hablar De eso Como que Como que me bloqueo Porque que Nada más Dios sabe Todo lo que yo pasé Ahí Toda el hambre Toda la escasez Todas las humillaciones Todo lo Toda la impotencia Porque lo grande Cuando tú No eres culpable Porque aún tú Siendo culpable Duele El proceso Pero cuando tú No eres culpable En la cárcel Yo decí Que era inocente Era una burla Yo tuve que hacerme Más culpable De la cuenta Ya Claro Ah tú te robaste Yo sí Yo me lo robé Porque que si yo decía Que era inocente Yo era la zambá Ser inocente Allá es un delito Increíblemente Porque que allá En la cárcel Todo el mundo Tiene su sistema De que Tienen años ahí Son mujeres Que han cometido Delitos Hay algunas que no Que también son inocentes Pero las que Son inocentes allá Me aconsejaban No digas que tú eres inocente Que eso aquí molesta Tú empiezas a caer mal Mejor digas Que tú te lo robaste Eso cuarto Que así te van a tratar Y cuando yo empecé A decir que sí Que yo me lo robé Me trataban bien Claro Si te pensaban Que yo tenía dinero Y que yo podía Un ejemplo Cuando saliera Ayudar o algo ¿No te exigían dinero Ahí dentro? Me pedían dinero Me pedían En verdad Las internas Me robaban A cada rato En la fila ¿Te llegaron A maltratar? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? En verdad sí Pero Son cosas Que pasan Cuando yo me pregunto ¿Por qué a mí me ha pasado Tanta cosa? Porque mi abuela Siempre me ha dicho Lo único malo Que mis ojos No lo van a ver Pero Dios Te va a bendecir A ti Porque tú eres una niña Muy sufrida Mi abuela Y yo siempre Y yo siempre Dios mío Pero por qué A mí me pasa Tanta cosa Yo soy de la gente Que cuando yo voy A lavar Cae un aguacero Yo soy de la gente Que si yo voy A hacer algo Digo un cumpleaños Me pasan Mil y una cosas Yo no sé qué Pero Yo dije Pero vean acá Dios mío Señor No es cuestionándolo Porque yo era cristiana Yo duré cuatro años En el evangelio Yo soy descarriada Y yo me pregunté Solamente una vez En la cárcel Dios mío ¿Por qué a mí? Y yo misma Me contesté Porque Dios Tiene un propósito Contigo Y tú no lo vas a entender Hasta que ese propósito Se cumpla Pero Imagínate Son cosas que Uno tiene que pasar Para aprender Y quizás Las pruebas Son precisamente Por lo que tú acabas De decir Eres descarriada Y quizás Dios te está aprobando Para decirte Que tienes que devolverte Y tomar el camino correcto Puede ser Claro, claro Y yo lo sé Yo lo sé Que al final Ese es el propósito De todo esto Pero ya Yo siento Como que Como que Dios Me está Abriendo las puertas Porque yo decidí Demostrarme A mí misma Y al mundo A pesar de que Caí en una depresión De que yo Lo perdí todo Porque yo era Una persona normal Yo estaba Bien Yo tenía Mi negocio Yo estaba estable Ya todo lo mío Iba Así Adelgacé Ya no tenía Una de esas libras Yo estaba bien Y de repente Pasaba eso Yo ni siquiera Llegué a disfrutar Lo poco que yo estaba Logrando y consiguiendo Entonces que me pase eso Y yo salí de la cárcel Y que la gente Piense En mi sector Piensan que yo tengo dinero Hay gente que piensan Que yo tengo Su cuarto en un día Y que estoy esperando Que pase mi proceso Para yo saque Se denora la luz Incluso hay gente Que se me han acercado De allá Que quieren Poner proyectos Conmigo Como Como proyectos De negocios Y yo No acepto Al cien por ciento Porque yo digo Van a decir Que mira lo cuarto ahí Donde aparecieron O sea La gente Allá Piensa que yo En verdad Tengo ese dinero Quiero saber Cómo manejó Tu familia Todo esto Tu hija Tu madre Tu padre Tu abuela O sea Verte presa Acusada de algo Tan grave ¿Cómo manejaron Ellos eso? Y algo que en mi familia Nunca había pasado Bueno O sea De que en mi familia De que gente delincuente De que Bueno Mi mamá se destruyó Su salud Totalmente Mi mamá se iba Domingo tras domingo A verme Paranajayo Cuando aceptaron la visita Domingo tras domingo Ella no llevaba mucho A las niñas Porque yo le decía Me la traigan Porque que Cada vez que ellas se iban Que yo le decía Llévame contigo Y ella no me podía llevar Era muy traumático Tú sabes Entonces yo le decía No la traigan Porque que Ellos quisieran Tú sabes Que yo puedo Hacer Si ella lo que quiere Quedarse conmigo Cuando La mujer Allá Las Policías Cuando ella se acababa Esa visita Ella prácticamente Te paraban Ya Visita Ya Si tú tienes un tema Córtalo Si tú te pago de un abrazo Dátelo en la otra visita Ya se acabó Es duro Claro Claro Pero yo Pero tenía que pasar Era necesario ¿Cuánto tiempo duraste En prisión? Casi dos años Un año Y ocho meses Dos años Casi Wow Y casi Mente Que me iban a condenar A diez años Eso era Eso era todo Lo pronóstico O sea Tú fuiste a juicio De fondo Bueno En la calle Me Variaron la medida En preliminar En la preliminar Me variaron la medida Pero yo Yo llegué a preliminar Un año Y ocho meses después O sea Que hay personas Que caen presos Y piensan Que un ejemplar Le cantan tres meses Esos tres meses Se convierten en un año Porque cuando tú vas A revisión De medida de coerción A apelación De medida de coerción A preliminar A Cese preventivo Es reenvío 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 Porque el bueno Estaba en condiciones La jueza de titular Estaba embarazada Eso se convierte En una eternidad Y cuando viene a ver Una persona inocente Se ha durado años así Esperando De reenvío ¿Qué se descubrió entonces Para que tú estés aquí En el día de hoy Que estés afuera ¿Qué pasó? Ellos Al final En el juicio de fondo Yo pensaba que Que el juicio de fondo Yo iba a volver Para la cárcel Porque eso era Todo lo pronóstico Eso era todo lo pronóstico Que no iban a dar Una condena Que no iban a dar Una condena Y ellos Nos descargaron O sea Los tres jueces Titulares Fue un tribunal Colegiado Ellos nos descargaron A mí Y a las mujeres Y ellos le Echaron la culpa Como quien dice Al banco De lo que había pasado Sí Porque Era como que Ahí O sea ¿Cómo te explico? El banco Tiene un seguro Contra ese tipo De robos Entonces El dinero Era de un millonario Que el banco Le devolvió el dinero El dinero Que es que Ellos Pasaron por mi cuenta Era un dinero Era un dinero De una persona Que estaba fuera Del país Porque yo En los juicios Y en las Yo me fui Dando cuenta De todo Porque ellos Explicaban Todo O sea Ellos le Sustrajeron el dinero A alguien A una persona Pero como lo hicieron Yo no sé Yo no sé En verdad Pero era una persona Que estaba fuera del país Entonces Ellos le Sacaron el dinero A esa persona Como Según lo que yo Escuché allá Según lo que yo Escuché allá En los juicios El titular El dueño De la cuenta Que estaba En Estados Unidos Ellos buscaron Un doble Una persona Muy parecida A el dueño De la cuenta Y ese doble Fue Y hizo Un apoderado Con una persona Un ejemplo Tú vas Y tú dices Yo le quiero dar Un poder A él O a ella De mi cuenta Porque yo me voy Del país Y para yo resolver Una cuanta cosa Yo quiero darle Un poder Ese día El oficial Del banco O sea La persona Que te atiende ¿Cómo se llama eso? La persona Que te atiende No se hace Ninguna transacción Solamente La firma De que yo Te estoy dando Un poder Inmediatamente Yo te doy El poder Yo tengo acceso A tu internet banking Entonces Después de que Tienen el internet banking Con un teléfono Ya lo que hay Que transferir Yo fui un eslabón Para sacar ese dinero Yo y los demás Imputados Porque no fueron 8 millones 947 mil pesos Eso fue lo que saqué yo Fueron 27 millones 27 millones Sí Wow Sí Entonces a las mujeres La descargaron Al igual que a ti Y a los hombres Sí También También Todos están libres Todos estamos libres Definitivamente Sí Wow Tremendo Dos años Dos años después Casi dos años después ¿Qué aprendiste De todo esto Lorena? Te puedo decir Demasiado Que aunque tú Tenga bondad En el mundo Hay mucha maldad Que esa maldad No te cambie A ti tu esencia Pero que tú Sepas que existe Y te cuides Que no confíes Al cien por ciento En las personas Tú sabes Demasiado 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 Yo siento Que era necesario Que yo pasara Por eso Era necesario Para yo ser la persona Que soy ahora Yo sigo siendo Una persona Con bondad Yo sigo teniendo Buenos sentimientos Pero yo sé Que me tengo que cuidar Porque Hay maldad En el mundo Y la gente Está preocupada Por sí mismo No les importa A los demás A la hora de ello Logra su Su objetivo Sí Así es ¿Te pasó algo bueno Allá adentro? Bueno Mi relación Con mi mamá Mi relación Con mi mamá Cambió Porque Que Ella Se destruyó O sea Se destruyó Su salud Mi mamá Tú sabes Y yo ver a ella Yo dije Wow Yo en verdad Lo único que yo tengo En esta vida Es a mi mamá Lo entendí En ese proceso Nosotros no Ahora que tú sabes Teníamos la mejor relación Pero Siempre nos llevaban Pero ahí ya Mi mamá Tomó otro valor En mi vida Te acercaste más a ella Sí Por lo que pasó Sí Pero yo sé Que al final De todo esto El propósito Es con Dios Yo lo sé Lo que pasa es que tú sabes Nosotros los seres humanos Somos tercos Pero yo sé Pero yo sé que al final Yo sé que tengo que llegar ahí Hasta ese punto Duraste dos años Lejos de tu hija Eso cómo te trabajó A nivel emocional Imagínate Imagínate Yo me acuerdo Yo me acuerdo que allá Yo pasé dos diciembre Dos navidades Y En una de esas Estaba todo el mundo cenando Y yo grito Grito, 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 grito En la cena Y todo el mundo Pero ya Acostúmbrate Mi hija ¿Qué? Y yo Pero cómo me voy a acostumbrarse Alejo Cenando lejos de mi hija Un 24 de diciembre Quizá para cualquier persona Que escuche esto Esto no es algo tan grande Pero para una persona Que no hizo nada Tú me entiendes Sí, yo hice Sí Confié Tú sabes Fui Ingenua Ya No me va a volver a pasar Tú me entiendes Pero yo Acusada de eso Que me publicaron Mi reputación Mi negocio Todo se destruyó Yo salí Con una monotra y una lante Y todo el mundo pensaba Que yo tenía dinero Y yo desde que salí Gracias a Dios Yo empecé a trabajar Conseguí clientas Di un curso de niñas El curso se me llenó De no pagar una deuda Que tenía mi local Pero al final Tú sabes Yo me terminé yendo Yo me mudé para acá Para Santo Domingo Yo me terminé yendo De Jaina Porque Yo Me desconecté Como de quien yo era En ese proceso Y Me bloqueé Como mentalmente Entonces cuando la gente Me abordaba Con el tema De la cárcel Porque la gente No tenía No tenían Como Ni un poquito De Ni un poquito Como de De consideración Porque tú estabas presa Y tú te robaste Ese cuarto Ay pero yo escuché Que tu papá Te sacó De ese problema Porque Tus hermanos Estaban involucrados Así mismo en mi cara Y mis hermanos Ni sabían Mis hermanos Ni siquiera Mis hermanos Se enteraron Igual que yo Al final del proceso De todo Mis hermanos Ni siquiera sabían Nada de eso A ellos Los involucraron Me dijiste Claro Tuvieron que comparecer En algún momento No 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 Lo involucró la gente No el tribunal Ah ok No 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 La gente La gente decía Que fue mis hermanos Que me metieron En ese problema Porque mis hermanos Estaban haciendo stock Bolsa de valores Estaban consiguiendo dinero Trident Ellos me pagan Ajá Trident Ellos me pagaron La bariática Mi papá también aportó Le pagaron la cirugía A mi mamá Mi hermano Randy Me ayudó a comprar ese carro Ah no Pero míralo Aquí está De aquí fue que salieron Esos cuartos Fueron los hermanos De ella Que la metieron En ese lío El escenario se prestaba Claro Se sigue prestando Porque lo siguen pensando Todavía Claro Todavía lo siguen creyendo así Durante esos seis meses Que te estaban investigando Tú Hiciste algún cambio Importante En tu estilo de vida Nada Compraste cosas Así como suntuosas El carro El carro El carro El carro fue en ese proceso Después que el joven Desapareció No O antes Déjame ver El carro fue El carro fue Sí El carro fue Después que él desapareció ¿Verdad? Porque Sí, sí, sí Yo me acuerdo Que Randy vino Yo iba a comprar un Sonata Un I-20 Y mi hermano me dijo Espérate que yo llegue Que yo estoy Estoy haciendo unas apuestas Él me dijo Que en una vaina Que se llamaba Una moneda Dios mío ¿Cómo es el nombre De esa moneda? Una moneda ahí Rarísima Que era nueva Y él me dijo Que él sí iba a ganar Un dinero en esa moneda Y que él me iba a dar Para que yo compre Para iniciar Para que yo compre una CB Que ese carro Que ese carro no me representaba Yo siempre he sido Muy unida Con mis hermanos Pero cuando fuimos a eso De la CB Yo le dije Ay Randy Porque había que financiarle Algo Tú sabes Yo no voy a tener Después Yo pago Esa factura Tengo que pagar Los cargos Tengo que pagar A casa No me van a dar Los números Vamos a sacar mejor Un carro Yo lo rento O hago Uber O cojo Si entra Y pongo Tú sabes Alguien a que lo haga Y me pague Y así yo pago Lo que le falta al carro Y compré un Honda Civic Ya tú sabes Un Honda Civic Ya tú sabes Eso fue Cuando se destapó todo De ese problema Que el carro Ya yo te lo he dicho Varias veces Pero que me dolió Me dolió Porque Me dolió Claro Me dolió Que ese carro Ese carro fue mi sudor El de mi hermano No te podré decir Porque mi hermano Fue una apuesta Que hizo con esa moneda Pero no era algo ilegal Era algo Trading Esa cosa Stock No sé bien Pero Mi amor Mi dinero Ya tú sabes Que todo era Y ahora Todo lo que yo consigo Todo lo que yo he Porque yo tengo cuarto De esa vaina todavía ¿El carro Se quedaron con él? Sí Pero me lo devolvieron Ok O sea que lo tienes No Yo lo vendí Ok Yo lo vendí Porque cuando yo salí El carro tenía una deuda Muy grande en el dealer Casi dos años Sin yo pagarle El financiamiento Y ya tú sabes Tuve que venderlo Porque era más Más deuda que carro Sí Yo lo vendí Pero Yo no O sea yo no No te he dicho O sea cuando yo Vendí el carro Que yo reuní algo de dinero A mí se me metió Que yo me quería ir Me quería ir de Jaina Fue antes de venir Yo venir para Santo Domingo Yo estaba en Jaina Y yo me quería ir de Jaina Porque mi mamá Tiene una situación de salud Mi mamá se fue Para Estados Unidos Mi mamá estaba viviendo allá Y mi mamá Tenía un problema Tú sabes De salud bien grande Y mi mamá Estaba prácticamente sola Porque a pesar de yo Tener mis hermanos Y ya tener sus hijos Ellos Donde estaban No podían No Donde ella estaba Que el seguro Le cubría El tema de la salud Que ella tenía No estaba cerca de ellos Entonces ella no tenía Nadie que la cuide Y a mí se me metió Que yo me quería ir Por México Que yo me quería ir Porque yo tengo Impedimento de salida Yo tengo Tú sabes Por el tema mío legal No me van a dar una visa Otra vez Con lo del viaje No me van a dar una visa No me van a dar una residencia Yo me tengo que ir Mi mamá me necesita Yo vendí todo Yo quité el negocio Vendí Todo mi trate Y Después de eso De que Con confiar en alguien Me pasa esto Yo vuelvo y confío En una persona Que me va A llevar Por México Pero con esa persona Se había ido Un tío mío Se había ido Un sobrino mío Yo entiendo Que ella no me va a engañar Porque se fue Mi familiar Mi amor Yo le di a ella 54 mil pesos Del vuelo Que era ida y vuelta Todavía tengo yo El boarding pass Ahí de ese vuelo Le di a ella Mil dólares Lo mismo 50 y algo Para que ella Le pagara a una persona Para que me dejara salir Del país Y ella Cuando yo voy A abordarme avión Que entro a migración Presa Usted tiene impedimento De salida Y yo Pero Ay Dios mío Y entonces Ya tú sabes No me pude ir Yo la llamo a ella Y ella Pero que yo pagué eso Pero que Ella me mareó Me mareó Porque ni lo cuarto Ni el impedimento Ni nada Entonces ahí yo entendí Yo no Mira espérate Déjame yo Dame tranquila Que Dios algo Me quiere mostrar Déjame yo Dame tranquila Pero yo me quedo Con una monata Y una lante Me quedo con algo De dinero Porque tenía algo De dinero Pero yo le había dado A ella una parte Entonces ahí Yo tengo una amiga Hace muchos años Y ahí yo digo Le escribo a ella Ella me hace mucho Me había dicho Ella juega una parte Muy fundamental En mi crecimiento Porque ella Hace mucho me decía Ven para acá Para Santo Domingo Vete de Jaina Pero es que yo amo Jaina Y de Jaina En Jaina Que la gente es loca conmigo En Jaina Que yo tengo mi clientela Entonces me voy Para Santo Domingo Para donde ella Y estoy allá Porque obviamente Me quedé sin negocio Me quedé sin nada Yo administro el negocio De ella Y ahí yo empiezo A salir al camino A ir maquillando A ir desenvolviéndome Tú sabes Pero yo Tarde que temprano Voy a volver a Jaina ¿Por qué tienes Impedimento de salida Si te dieron libertad? Oh Eso Yo y todos los demás Todavía nosotros Tenemos como que ir Donde la Jueza de la pena Porque la libertad No fue pura y simple Fue una libertad Como condicional Ya entiendo O sea se sigue investigando No No está investigando Sino como que Tenemos que tener Una buena conducta Durante un tiempo Ah entiendo Tenemos que No tener ningún problema Con la ley Tienes que ir a firmar O algo así No 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 Verdad no Yo Todo el mundo me pregunta Eso tú firma O algo Yo no Simplemente no Puedo tener problemas Con la ley Tú sabes tengo que Ni salir del país Ni salir del país ¿Me dijeron ¿Por qué tiempo? Yo tengo que ir A investigar eso Si tú supieras Porque Mi abogada me dijo Que el banco Quería apelar Pero no A lo que A nosotros Como volver No meter presos Sino a la deuda Económica Que ellos quieren Que nosotros la paguemos Ellos quieren Que cada quien Pague lo que retiró Porque nosotros Lo retiramos Ese dinero Aunque yo no lo tenga ¿Me entiendes? Legalmente yo lo retiré Y los demás también ¿Tú no tienes Una foto Con ese muchacho Lorena? Nada ¿Tú nunca te tomaste Una foto con él? Nunca ¿Nunca? Yo quería Las grabaciones De abajo de mi negocio Porque allá había Cámara Y yo me cansé Mi mamá se cansó De pedir Esas grabaciones ¿Ustedes nunca salieron A un lugar? No fueron a nada Sí, sí Nosotros fuimos a Adrián Nosotros fuimos a varios lugares Pero dime tú Yo voy a ir a Adrián Ay, déjeme en tal grabación De tal y tal día Que yo ni me acuerdo Bueno, pero la policía Me imagino que No, mi amor Esa gente No Esa gente investigaron A su modo de ello Porque yo me cansé De decirle Vayan a mi negocio Soliciten La cámara Para que vean La placa del vehículo Donde él llegaba Para que Él es el intelectual Él es el culpable Todavía ese hombre Anda por ahí Cuando viene a ver Félix de la vida Con ese dinero Guau, pero di una foto Eso, guau Nada Lo buscaste Me imagino en redes sociales La verdad que sí Claro, pero el del Instagram Que él me escribía ¿Y qué tiene? No, ese Instagram Mi amor Todavía no existe Sigue ahí No existe el Instagram Él como que lo eliminó Ni siquiera me bloqueó El Instagram No me aparece Ni a mí Ni a nadie Yo lo intento buscar Que otra gente lo busque Y no Él lo eliminó Elimino la cuenta ¿Sabes lo que esa cuenta Él la creo Para escribir mi amor? Seguro que sí Guau, tremendo señores Hay que tener cuidado Porque eso le puede pasar A cualquiera Aunque mucha gente Quizás en este momento Están pensando Que fuiste muy ingenua Que pecaste de ingenua Yo conozco gente Que habría hecho exactamente Lo mismo que tú Pero claro ¿Por qué qué? Dime tú Mi hijo La gente lo pone Como algo grande Porque fue algo grande Pero cualquiera Hubiese hecho lo mismo Porque es que una persona Que está llegando a tu vida Te está resolviendo Tú sabes Yo Ya yo no Ya yo no vuelvo a caer Eso sí yo te digo Y yo espero Que el que vea Esta entrevista Tampoco caiga Pero yo Ingenua Y yo sé que mucha gente Más también caen Porque cuántas personas Yo no conocí En Najayo Mujeres Cuántas mujeres Con una historia similar A la mía Que están ahí Por una mala decisión Por confiar en alguien Así es Te creo porque también Hay personas Que reciben mensajes De cuentas falsas Por ejemplo De redes A mí por ejemplo Hay muchísima gente Que hace cuentas falsas Y le escribe a personas Pidiéndole donaciones La gente Ni siquiera se toma el tiempo De fijarse Que el perfil es falso Que no es el perfil Verificado Por ejemplo Y hay personas Que se atreven A aportar dinero Y a mandarle el número Y todo lo demás Y luego te escriben A ti diciéndote Mire usted me escribió Digo Yo no le escribí Tú no te imaginas O sea observe El usuario No soy yo No porque tiene su foto Pero la foto es pública Cualquiera puede tomar la foto Y escribirte O sea que aprovecho también Para decirle a la gente Que no sean tan incautos Tengan cuidado con eso Todavía eso pasa Muchísimo Sí Muchísimo Muchísimas estafas Muchísimas cosas Yo si no caigo en nada de eso Porque yo aprendí Pero todavía hay gente que cae Sí Pero gente que yo te digo Que le cuento mi historia Y aún así caen Sí De verdad Y ojalá que esto sirva Para crear un poquito De conciencia Y que la gente esté alerta Me contaste fuera de cámara Que tuviste la oportunidad De interactuar con Tokisha Debido a tu tiempo en cárcel Sí ¿Cómo fue eso? Bueno Tokisha Es tan diferente A lo que ella proyecta Eso es algo increíble Tokisha es una persona Que yo Mira yo no pensaba nunca Que ella fuera así Porque ella refleja Tú sabes Que es una persona así como Que no le importa nada Que ella es Teteo Full No Ella no es así Tokisha Es una persona amorosa Que se conmueve demasiado Por los demás Ella fue allá A llevarnos regalos A las internas Y ella En los regalos Eran cajas Lo primero es Que para yo poder ir A donde ella iba a estar Tú tienes que tener Una conducta Así Porque son casi 500 internas Y ahí nada más Aceptaron casi como 80 Las que cabían En esa sala En el comedor Y para estar ahí Tienen que ser Una de las mejores portadas Entonces justamente Yo era Una de las que estaba Alante Porque ella Le entregó la caja Solamente como a 5 De nosotras Después fueron las Las policías Que entregaron las cajas Entonces La caja Tiene una flor Y una carta La carta Yo la leí Tú sabes Ella decía En la carta Que el pasado No tenía que definir El futuro Que tú Ese proceso Que tú estabas pasando No definían Quién tú eres Ni quién tú fueras A ser mañana Que nosotras Éramos guerreras Luchadoras Era una carta En general Para todas Y yo dije Guau Pero esa muchacha Se acordó de los presos ¿Qué es esto? Porque de los presos No se acuerda nadie Y si tú supieras A las mujeres Que hay inocentes Allá adentro Hay muchas mujeres Inocentes Hay muchas culpables La gran mayoría Pero hay muchas mujeres Inocentes Que no tienen a nadie Y ella hizo eso Y yo dije Tú sabes La voy a seguir Cuando yo salga En sus redes Pues yo no la seguía Sí escuchaba la música De ella Pero no le tenía Ese seguimiento Así Y yo le puse Un comentario Cuando yo iba a dar El concierto En San Carlos Yo le puse un comentario Le dije Que gracias Por haber hecho eso Que mi nombre es Lorena Que yo era una de las internas Que lo más bonito Que tenía esa caja Que tenía cosas personales De higiene Y comida Pero que lo más bonito Que tenía esa caja Era una carta Y una flor Ella parece que Leyó el comentario Tú sabes Y me escribió su manager Yo no lo podía creer Yo dije Bueno Me van a atracar Otra vez Otra vaina más Y más que yo veo La manager Y veo que nada más Tiene 5 mil seguidores Y todavía Todavía yo veo que Santiago Matías La sigue Y yo dije A lo mejor que la sigue Cuando ven a ver Es real Pero yo dije Y cuidado Si se le robaron El Instagram a ella Tú me entiendes Yo no lo podía creer Yo lo creí Cuando yo vi a Torquilla Cuando yo la vi Ella me dijo Mira Mira nos vamos a juntar En tal sitio Vamos a ir para una tienda Torquilla te quiere Comprar una ropa Ya tú sabes Y yo no lo podía creer Yo y mi madre Yo todavía me fui Con alguien Y yo le dije Mira Que cosa corre Que yo te caigo atrás Claro Yo tenía muchísimo miedo Pero Era ella Era Torquilla Ella me compró Casi 3 mil dólares Y pico de ropa Me compró Unos zapatos Un conjunto Versace Ya quería ir conmigo Vestida de Versace Para esa Pasarela Me regaló un teléfono Me dio dinero Torquilla en verdad Fue Un ángel en mi vida Tremendo ¿Te cayó del cielo? Ya lo sabe Qué bien Ya lo sabe Ella Fue un antes y un después En mi vida En verdad En cuanto a las redes sociales Y eso Porque Yo nunca esperaba Que ella se fuera a fijar Justamente en mí Tú sabes Y más yo Que pasé por tanto Y realmente Mi objetivo es ese Yo no tengo que ser Esto no tiene que definirme Exacto Yo pasé por esta situación Ok Que me juzguen Ok Yo tengo que demostrar A la gente Que yo no soy Eso que ellos creen Tú sabes Al principio Yo decía No yo no tengo que demostrar Nada a nadie Sí Sí yo tengo que hacerlo Porque por algo Dios permitió Que yo pasara por eso Algo Dios quiere Edificarme a mí Edificar a alguien A través de mí Tú sabes Entonces Nada Yo seguí Adelante Seguí trabajando Y todavía sigo trabajando O sea Tratando de reivindicarme En la sociedad Tratando de hacer Lo que se me permite hacer Tú me entiendes Sí Wow Tremendo Lo más poderoso De todo esto Es que Tú estás clara De que tu pasado No determina Ni define tu futuro Exactamente Tú tienes El poder De construir El futuro Que quieres Depende de lo que hagas Con lo que viviste Gracias a Dios Que no te fuiste Porque también Hacerlo de esa manera Como querías hacerlo Era violentando la ley Y eso pone Una mancha Exactamente En tu historial Porque si no hiciste nada No tienes por qué salir corriendo ¿Entiendes? Entonces Qué bueno que sigues aquí Y yo sé que Dios Te va a dar la oportunidad De hacer eso Que tú dices Reivindicarte socialmente No para demostrarle Quizás a la gente Como piensas tú Sino a ti misma De que realmente Tú puedes trascender Llegar muy lejos Si te lo propones Si trabajas para eso Así que tu historia Va a servirle a mucha gente También Lorena Porque Repito Hay mucha gente incauta Allá afuera Mucha gente que confía Mucha gente con necesidades También Que cuando aparece Una princesa O un príncipe De la nada Deslumbrándote Dándote cosas No se cuestionan Lo suficiente Y pueden caer en ganchos Tan problemáticos Como en el que caíste tú Que te llevó A estar dos años Tras las rejas Y que hay gente Que siguen cayendo En esas cosas Por eso yo dije La gente me tiene De hace mucho Habla tu historia Y cuenta tu historia Que alguien puede No pasar Por lo que tú pasaste Y yo ok Porque es realmente así Todavía hay gente Que sigue cayendo En ese tipo de cosas Y yo Eso se sigue viendo a diario La gente sigue Haciendo daño Entonces bueno Que la gente sepa Tú sabes No confiar No apretarle su cuenta A nadie No hacer Ni que hay Depósitame tanto A meter transacción Que hay otro No No se puede Ni 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 familiares Ni a nadie Así es No se puede confiar Lamentablemente Lorena Y saber señores Durante toda esta conversación Ha aparecido la cuenta De Instagram de ella Vayan a seguir La verdad que sí Que te apoyen Ahora estás trabajando Con una amiga No tienes tu negocio propio Pero tienes planes De volverla a ponerlo Vienen muchas cosas buenas Por ahí Gracias a Dios Este Sí Realmente Dios me está abriendo Las puertas Por fin Qué bueno Qué bueno Lo mejor está por venir Yo siempre lo digo Hay que creerlo Y portarse bien Claro 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 que sí Claro Es que tú no puedes Esperar a flores Donde tú estás Dando de pina Exacto Exactamente Si tú quieres cosas buenas Tienes que dar cosas buenas Ok Así que vayan a seguir a Lorena Apóyenla ahí Vayan a Tú publicaste Cuando te compraron la ropa Los tres mil dólares De Versace Yo no publiqué Yo no publiqué eso Ni había dicho Que ella me dio dinero No lo había dicho Pero La gente sabe Porque la gente sabe Lo que cuesta eso Ella me regaló una cartera Unos zapatos Una camisa Un vestido La gente sabe Y si les inspiró Si les gustó Si le llamó la atención Esta historia Y conoces a alguien Que podría caer En un gancho como este Mándasela Compártesela Y además Escribe en los comentarios Lo que piensas Ok Vamos a apoyar a Lorena Sígale en su cuenta de Instagram Y nosotros como siempre Nos volveremos a ver En una próxima entrega De más allá de las redes Lorena gracias Siempre